¡Suscríbete al canal! Yo creo que queríamos tomar contacto contigo para conocer de primera mano cómo está la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque mucho se dice al respecto y en las próximas horas va a haber que tomar decisiones en cuanto a la continuidad de la cuarentena, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que en términos generales en el país estamos atravesando el peor momento de la pandemia, han aumentado los brotes también en otras provincias, uno ve la situación de Jujuy que desafortunadamente en poco tiempo entró en una situación de colapso del sistema, ¿no? Y justamente lo que se vino tratando de hacer en varias provincias de Argentina, con una conducción de gobierno nacional, y bueno, en la provincia de Buenos Aires lo venimos haciendo, es evitar ese colapso, ¿no? como tratar de que los casos no se acumulen todos dentro de un periodo corto de tiempo y poder tener así la posibilidad de que el sistema siga resistiendo, tener el tiempo para aprender, para ampliar las camas de cuidados intensivos, ¿no? Eso es el contexto general. Igual dentro de ese contexto estamos en un promedio de 5.000 casos, más o menos por día, en la provincia de Buenos Aires, con una ocupación de camas en la zona del fondo urbano, de camas de cuidados intensivos que ya está en el 64%, ¿no? Entonces es una situación que nos preocupa porque los casos van subiendo, hay una tendencia a esa suba de casos, no hay ninguna tendencia, no hay ningún dato que nos indica que eso llegó al pico y que empieza a bajar, todo lo contrario. Entonces nada, estamos preocupados, analizando día a día y semana a semana pasando la información a las autoridades políticas para que se tomen las decisiones correspondientes. Claro, claro. Vos descubrí bien, la situación realmente es preocupante, o sea que no habría lugar como para una flexibilización mayor. En ese sentido tal vez sea difícil comprobar los intereses de la ciudad con la provincia, pero Lamba es uno solo, ¿no es cierto? No, eso es así, eso es así. El Lamba es una zona común, no hay fronteras, por más controles que uno ponga de un lado para el pase de un lado, el otro es la General Paz. Es un continuo social, es un continuo económico, ¿no? La gente transita por esa región de Lamba, no solo digo desde la provincia hacia la capital y al revés, pero entre los distintos municipios, los distintos partidos del conurbano, ¿no? Es una zona única y hay que tratarla así porque además ponele, que no es el caso, ¿no? Porque la situación en la ciudad de Buenos Aires tampoco está estabilizada, ¿no? Hay ahí un discurso que desde nuestro punto de vista es un poco endangioso, si se quiere, porque se plantea el amesetamiento, no, está amesetado, está estabilizado los casos. Y sí, los casos se estabilizan durante un tiempo, cuatro días, una semana, y después suben de vuelta, se estabiliza, es un poco lo que está pasando, nosotros estamos estabilizados, estamos estabilizados la semana pasada en 4.000 casos, subimos a 5.000, estabilizamos en 5.000, y es muy posible que la semana que viene lleguemos a 6.000, ¿no? Entonces, aunque, bueno, no está a controlar la situación en el Lamba en general, yo decía que la ocupación de camas en el conurbano está en 64%, en la capital está en 75%, es una situación más crítica todavía, pero digo, ponele que en capital estabiliza, y eso no sigue aumentando. Si llega a colapsar el sistema en la provincia de Buenos Aires, ¿dónde crees que va a atender la gente? No se va a morir en la calle, va a buscar los hospitales también de la ciudad. Entonces, tenemos un destino común, y como vos bien dijiste, hay que trabajar con políticas en común dentro de lo posible, después hay particularidades, pero en lo macro las políticas tienen que ir para el mismo lado, si no, no funcionan. Claro, claro, Eño García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, con él estamos analizando la situación que se está viviendo. El presidente ha dicho que va a tocar el botón rojo en caso de que se llegue a un 75% de la capacidad de terapia intensiva ocupada. ¿Estamos muy cerca del botón rojo o estamos ahí? Ya, estamos cerca ahora, como te dije, en la ciudad de Buenos Aires ya está en 75%. Hay que ver si él va a tomar esa decisión mirando el AMBA como un todo, y para eso falta un poquito. Entiendo que la ciudad, entre todos, está trabajando bien, está tratando de extender las camas, nosotros en la provincia también, ya estamos llegando al límite, nosotros aumentamos la capacidad en cuidados intensivos, en la provincia, en más del 120%, o sea, partimos de 800 y pico de camas a más de 1.900 camas, así que, bueno, no tenemos mucho más capacidad de expansión, a cada semana se suman equipos, se reconvierten médicos de otras especialidades y terapistas como para dar respuesta, pero bueno, ya estamos al límite de esa capacidad, y a partir de ahí, bueno, las medidas que se tomen tienen que ir en el sentido de bajar la circulación de la gente. Otra cosa que aprendimos también en esa pandemia es que es una enfermedad muy contagiosa y la circulación del virus está vinculada directamente a la circulación de las personas, entonces, bueno, si realmente sigue esa sube de casos y las terapias se siguen llenando como están ahora, me parece que todo el esfuerzo que se hizo en estos casi 150 días de aislamiento social, que mucha gente critica, que es la cuarentena más larga, no sé qué, pero bueno, o sea, uno mira alrededor, mira del otro lado del Atlántico, y lo que uno ve es que los sistemas de salud mucho más robustos, con mucho más trayectores que el nuestro, colapsaran en dos segundos, y en la Argentina, y fundamentalmente en el AMBA, que es la región más crítica, ese sistema no colapsó gracias a esa política. Entonces yo entiendo que tanto el gobernador como el presidente, y no dudo que el jefe de gobierno de la ciudad piensa lo mismo, más allá de alguna que otra diferencia que podamos llegar a tener, que si llegamos a ese nivel de ocupación, sí, hay que apretar el botón rojo, hay que fortalecer el aislamiento social, para no tirar por el borde todo lo que se logró hasta ahora. Bien, hola, ¿cómo estás? Te habla Felipe Ficina, y consultarte, Enio, sobre dos preguntitas, una que vos dijiste, todavía no sabemos si estamos en el pico de la pandemia o no, o sea que esto puede ser que siga subiendo mucho más, eso es lo que interpreto yo, por ahí estaré bueno que lo aclares, y después sobre el anuncio que hizo ayer Alberto, sobre la vacuna, la producción que se va a hacer acá en Argentina, que después se enviará a México para que sea envasada, y supongo que volverá a la Argentina para que sea aplicada, si no entendimos mal, y por ahí comparar o ver si, ¿cuáles son las diferencias que se encuentran con la vacuna rusa que anteayer anunció Putin y que nosotros nos pusimos atrás de Oxford para producir la de Oxford? Sí, sí, mira, el tema de la vacuna para nosotros es una gran noticia, es una gran noticia, imagínense, que en tiempos normales producir una vacuna, llegar a que esa vacuna realmente esté en condiciones de ser aplicada en la población, tarde entre 5 y 15 años, ¿no? Entonces, bueno, la situación atípica que estamos viviendo en función de esa pandemia nos trae un montón de efectos que no nos gustan, que son malos para poner de una manera simple, pero también tiene esa cuestión de que es atípico también en otras cosas, como eso del desarrollo de vacunas, la búsqueda de tratamientos, ¿no? Entonces, la verdad que es muy buena noticia que no solo Rusia, sino que, bueno, otros países han logrado llegar a un desarrollo. La vacuna de Oxford ya se probó en varios lugares, se probó en Brasil, entiendo que como fue una vacuna que hace meses se vino difundiendo, hubo más margen de tiempo para negociar, la vacuna de Rusia fue una cosa que por ahí se trabajó de una manera más hermética y se dio a conocer ahora, pero seguro, pero estoy muy seguro de que no nos vamos a casar con ninguna vacuna, vamos a trabajar con la de Oxford, como anunció el presidente, pero los chinos también están con desarrollo y, si es necesario, vamos a andar con los chinos. Está la vacuna de Pfizer que se está probando acá en la Argentina desde el Hospital Militar, seguro por las relaciones diplomáticas que hay entre el país y Rusia, también se va a poder trabajar con la vacuna rusa si quiere, o sea, es una tecnología que si tenemos disponibilidad y vemos que no hay, que son seguras, que son eficaces, y bueno, trabajaremos con, no hay una necesidad de tener exclusividad de trabajar con una sola, y eso se verá que será más estratégico para el país en términos de costo-beneficio, de facilidad de acceso, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Claro. Enio, la última, y agradeciéndote mucho estos minutos que nos has brindado, viste que hay una polémica acerca de los TETS, se dice que en la ciudad de Buenos Aires no se hace la cantidad de TETS necesaria, como para que siempre dé más o menos el mismo promedio en cantidad de infectados, que la provincia sí tiene mucha más cobertura de TETS. ¿Qué se puede decir? Mira, uno lo que ve es que la ciudad tiene planchada entre 2.200, 2.600 TETS por día, que se hace a las personas que residen en la capital, ¿no? La provincia viene expandiendo esa cantidad de testeos, llegamos ahora a 10.000 testeos por día, o sea, cerca de 5 veces más de lo que está haciendo Capital. Bueno, no, no, es muy difícil, es polémico cuando uno empieza a comparar, ¿no? La gente toma como, ah, bueno, pero está haciendo la grieta, está criticando, y en realidad, o sea, cuando uno hace análisis epidemiológico, compara, es parte de la metodología, ¿no?, de la epidemiología. Ahora, qué sé yo, no digo que Capital esté trabajando mal, a nosotros nos cuesta un montón, nos costó un montón llegar a esos 10.000 TETS por día, nos cuesta, no solo, no estoy hablando en términos económicos, que sí, es caro, cada TETS de ese sale cerca de 30 dólares, pero costó en términos de conseguir los laboratorios, de conseguir los equipos, de conseguir los profesionales para trabajar. Nunca se hizo tantos TETS en la historia, en la Argentina, imagínense que la provincia de Buenos Aires, la mitad de los TETS que se hacen en todo el país, se hace en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no es la mitad del país, entonces ahí uno se da cuenta, y además, la mayoría de estos TETS están concentrados en el icono urbano, que es donde vive cerca de 7 millones de personas, entonces estamos haciendo 10.000 TETS por día, con una población de 7 millones de personas, es una locura lo que se está haciendo, hay una cuestión ahí, hay un fetiche muy grande que se generó por el tema de los testeos, entró como en la agenda que la pandemia se combate con TETS, eso no es así, el TETS es una tecnología accesoria al diagnóstico, que en determinado momento de la pandemia tiene una importancia, una relevancia más grande, en otras tiene una menor, por eso digo que no me inquieta y no me parece crítico que la Ciudad de Buenos Aires hagan menos TETS que nosotros, porque en la situación que estamos de la pandemia, lo más importante ahora es la conducta que se toma, más allá de tener el TETS positivo o no, si la persona tiene los síntomas compatibles, de aislar a esa persona, de aislar los contactos estrechos que tiene esa persona, con eso es suficiente, eso es lo que va de alguna manera a ayudar el control de la pandemia, no se dice más o menos TETS, pero bueno, se instaló esa discusión y me parece que generó mucha confusión, y ya que me preguntaste me pareció oportuno. Muy bueno Enio, muchas gracias Enio García, jefe de asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.